Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Fucking despacho está partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar, qué va a pasar? La situación ya me pone mal La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del Recuerda en Miami Yo tengo odiadamente, shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del Recuerda en Miami Yo tengo odiadamente, shorty Y no puedo dejarte Ey Yeah I to the N to the G Ingrata mami Room 28